Traigo cinco cargadores, mi pistola y carriera No ofendo a nadie señores, mas me mato con cualquiera Con mi super cor plateada, se la parto hasta el mas fiera Cuando era niño y muy pobre, no faltó quien me humillara Ya soñaba ser un hombre, para partirles la cara No tenia ni voz, ni cobre, ni nadie quien me ayudara Aprendí a matar conejos, con mi conda y resortera Después con un rifle viejo, y una escopeta aguas clera Que bien pegaba de lejos, así empezó mi carrera Y hasta que se revienten las bocinitas, su compa, Brandon Solano Ahí estamos Yo no me inclino hacia abajo, ni pa' mirar donde piso Tengo sangre de carajo, mi destino así lo quiso A ningún güey me le rajo, aunque se crea muy macizo Soy cierreño y no me dejo, no me busquen es mejor Sé apreciar un buen consejo, y matar al que es traidor Apoyado por el viejo, y compadre del señor Si alguien quiere verme muerto, aquí los voy a esperar Y si el mar está revuelto, no crean que me voy a ahogar Porque los tengo bien puestos, y de frente se matar